Desconocidos penetraron a una tienda ubicada en la calle San Francisco de esta ciudad, donde cargaron con gran cantidad de mercancías. Hablamos de la tienda La Cigüeña, propietaria de la misma ofrece detalles del robo. Cuatro veces un robo, van cuatro veces que me meten a robar, y yo nunca he ido a la policía porque ya te sabes cómo es. Entonces ahora volvió y se metió, me dicen que era de la Yagüiza, un blanquito, están las fotos todas ahí grabadas, y parece que no les dio cuenta que lo estaban grabando. ¿Qué les robaron? Que les llevaron muchos suetes, bultos, zapatos, de todo, mire cómo está todo, tira, venga a ver, venga para que te ve. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.